Música de viaje número 6, nombre de la música, colores, autor Ian, esta música es ideal para darle un efecto alegre a tus proyectos Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música Música de fondo 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 Música de fondo